Hola mis tesoros, bienvenidos a un nuevo video más aquí en su canal. El día de hoy vamos a estar retomando una serie de videos que les hacía hace mucho tiempo atrás y era donde les compartía el top 5 de mis productos favoritos de cada categoría del maquillaje como labiales, rubores, correctores, iluminadores, bases de maquillaje. Me parece genial volver a hacerlos porque es una manera de mostrarles también a través de todo este tiempo algunos productos que realmente me han gustado. Si están en mi top 5 de productos es porque ya los vengo usando hace bastante tiempo, los he probado, sé cómo funcionan en mi tono de piel y en mi tipo de piel. Entonces siento que les puedo hablar de cada uno un poquito y recomendárselos. Así es que para empezar con esta serie de videos que tengo pensado hacerles dividido por categoría vamos a partir directamente con las bases de maquillaje. Así es que sin más que hablar vamos a ver cuáles son esas 5 bases de maquillaje que les quiero recomendar en este video. Ok mis amores, de entrada tengo una mezcla entre bases de alta gama y bases low cost. No son de una sola categoría de precio pero son las bases que sinceramente a mí me gustan. Voy a empezar con una base low cost que ustedes han visto mucho aquí en mi canal ya estarán aburridas y creo que después de este video no la van a ver más ni se las voy a mencionar cuando me la pongan en la cara. Y estoy hablando de la Conceal Undefined de Makeup Revolution. Esto es una base mis amores que sinceramente merece muchísimo la pena. Que también depende tu tipo de piel. Yo la recomiendo más para una piel mixta y para una piel grasa. Si tienes la piel seca no es exactamente la base que te recomendaría pero si tienes una piel como la mía mixta o grasa es una base muy buena. Cuesta poquísimo y te dura mucho tiempo. Yo para referencia la uso en el tono F16 y me gusta muchísimo. Me dura perfectamente todo el día. Me sale muy poca grasita especialmente en la zona T que es donde más grasosa es mi piel. Con ella yo puedo estar perfectamente bien durante el día por unas 6 horas y después de esas 6 horas simplemente retoco quitando la grasita y la base está intacta. Tiene una consistencia bastante pastosa, una excelente cobertura. O sea es realmente buena para el precio que tiene. Como si fuera un corrector gigante como pueden ver ahí. Ustedes la han visto ya como me quedan las muchísimas veces que he usado. Y para ya cerrar con esta base les cuento que fue la única base que usé en el verano pasado. O sea la única base que yo me apliqué en todo el verano fue esta porque era la que más sinceramente me duraba con ese perro calor que era ella. Todos los videos que les grabé en el verano fue con esta base. Sinceramente me encanta. Voy a tratar la manera de dejarle los links a cada base en la cajita de información. Ya sea de la página oficial, de la página de Sephora o de cualquier página donde se pueda encontrar. Vamos con una base de alta gama que desde que la probé. Yo no sé por qué yo no la había probado antes porque no es una base nueva en el mercado. Pero desde que la probé me encanta. Y estoy hablando de la base Born This Way de Too Faced. Esta yo la tengo en el tono Sable pero mi tono es el que viene antes del Sable. Este me queda un poquito más oscuro. Pero igual yo no tengo ningún problema. Yo la uso de igual manera. La ajusto con corrector o tal vez en verano que me pongo un poquito más oscura de lo que ya soy. Pues me va a quedar perfecta. Entonces no me hago ningún problema en cuanto a eso en las bases. Y es muy buena. Es de esas bases que también me dura perfectamente todo el día. Aquí obviamente varía el precio. Ya tú te vas por la que más te convenga. Y por la que más tú puedas comprar según tu presupuesto. Pero esta también es una excelente base. Y hasta más puedo recomendar para las pieles secas también. Porque no siento que es una base de esas súper mates que tú dices no. Si ya yo que tengo la piel mixta no la puedo soportar. Una piel seca como que ni asomarse. No. Siento que es una base que va perfectamente bien para todo tipo de piel. Porque yo que tengo una piel mixta en esta zona sequita. Sinceramente no la siento una vez que la tengo aplicada. La cobertura es excelente. Es una full cobertura como bien lo dice en el empaque. Y esto es una segunda opción de base de maquillaje. Si tienes piel mixta, grasa o seca queda bastante bien. Cuando me refiero a para pieles secas es porque toda esta zona de mi rostro es seca. También aquí yo la única zona que tengo grasa es aquí alrededor de la nariz. Y un poquito en la frente prácticamente toda mi piel, todo el entorno, el contorno es seco. Por eso les digo que tengo una piel mixta y puedo entonces sentir en esta parte cuando una base es demasiado reseca. Que literal no va a quedar para una piel seca. Porque aquí lo siento perfectamente bien cuando la base es tirante. Ya lo van a ver con una que les voy a mostrar más adelante. Otra base económica y que jamás pensé que me iba a gustar porque no soy muy amante de las bases en este formato. Y estoy hablando de las bases en barra. Son estas bases de Lluvia's Play. Son súper económicas también. Están en la línea de precio bastante justo. Y son estas bases así en el formato naranjita que sacó Lluvia's Play pero en barra. A mí me estuvieron mandando todas las tonalidades. Les hice una reseña y se las probé aquí en el canal. Eso sí, esta base no la recomiendo mucho para aquellas personas que tengan la piel completamente grasa. Porque es una base que tiene un acabado y se siente en la piel como que muy hidratante, muy luminosa. Que si no la sellas en dos horas ya te va a salir la grasita. Pero siento que es una base perfecta si tienes la piel seca. Yo que tengo la piel mixta la uso perfectamente. Obviamente me dura unas tres horas lo que es en la zona T. No me dura más de eso. La tendría que retocar de nuevo. Lo que me gusta de esta base además de lo hidratante que es, es que se siente bien cómoda también en la piel. Es la que llevo el día de hoy. También se escondió un poco por el contorno porque hay poca luz el día de hoy. Pero es la base que llevo el día de hoy. Y me encanta que el acabado de todo el maquillaje te queda con ese aspecto así jugosito. Si no la quieres sellar porque tienes la piel muy seca, esto te va a quedar un amor. O sea, a mí me encanta. El precio que tiene siento que vale muchísimo la pena. Lo que es calidad y precio está bastante bien. Así es que si tienes la piel seca, esta es súper recomendada para ti. Como referencia yo la uso en el tono Tunisia. Y aquí tengo el tono más oscuro que es el Congo y es el que uso para el contorno. Que llevo el día de hoy es súper oscuro, eso sí. Tienes que aplicar bien poquito y difuminar porque, no sé, no pueden ver que estoy súper oscura aquí porque es muy muy oscuro. Entonces el Tunisia es el que uso como base y me encanta. Otra base de alta gama para seguir llevando el ritmo de las cosas, una económica, una cara, es esta de aquí de NABLA. Se llama Close Up Futuristic Foundation. Me encanta. Es la base que vengo usando hace como dos meses, tres meses ya, que no la suelto. O sea, me fascina esta base. De entrada es mi tono perfecto. Para referencia yo soy un D40. Ellos sacaron primero 30 tonalidades y ahora hicieron otras 10 tonalidades más que tienen como que dos tonos para pieles oscuras y otros 8 tonos para pieles claras que eran los que no había muy bien dependiendo del subtono de las personas. Me encuentro perfectamente bien con el D40. Es mi tono más que perfecto, subtono y todo. Es un empaque muy bonito. Ahí ustedes lo van a ver de cerca y muy, no sé, lo encuentro bien elegante. La marca NABLA es una marca 100% italiana que pueden conseguir en España, aquí en Italia obviamente y también en los Estados Unidos. Así es que ahí tienen eso como referencia. No sé en qué otros países la puedan encontrar, pero es muy buena. Me habían preguntado por Instagram qué pienso de esta base y pues aquí se los digo. Tiene una consistencia bastante ligera. Se recomienda moverla antes de usarla. Es bastante ligerita como pueden ver. La cobertura no es la full cobertura. Es una cobertura modulable. Te aplicas una capa y si sientes que tienes una que otra más imperfección, entonces te aplicas una capita más por encima y tienes una full cobertura. Es de esas bases que puedes usar tranquilamente para tu día a día y parece que llevas, o sea, piel. Parece que es la piel natural y no la base de maquillaje. No sé, yo estoy enamorada de ella. Me gusta muchísimo. Y está recomendada para todo tipo de piel. La pueden usar ya sean las personas de piel seca, grasa o mixta. Así es que ahí les dejo también como referencia. A mí, para una piel mixta me funciona perfectamente bien. Y la comodidad de esta base es increíble. Porque una cosa que yo busco mucho también en las bases de maquillaje, mis amores, no es una súper cobertura, o sea, no es una cobertura súper alta. Es que la base me cubra lo que deba cubrir, o sea, lo que tiene que cubrir y que se sienta bien cómoda en la piel. No quiero llevar una base pesada que ya después de dos horas yo diga, ya me quiero desmaquillar porque no soporto como las pestañas postizas, no. Entonces quiero llevar una base que se sienta cómoda, que se sienta perfecta en la piel. Y estas bases que les he mostrado hasta ahora se sienten cómodas. La más pesadita de las cuatro, eso sí les tengo que decir, es la de Medicare Revolution, porque es la más mate que hay de todas estas cuatro. O sea, es un poquito más mate. Eso va más recomendada para pieles mixta, grasa. Y la última base que tengo aquí también es de alta gama. Ya les voy a mostrar una versión económica como producto extra, pero seguramente la conocerán si me siguen desde mis tiempos de atrás. Esta base de alta gama es la de Kat Von D. No, Kat Von D Vegan Beauty. Ay, Dios mío, bueno. La antigua marca de Kat Von D. La misma base, pero con un nombre diferente. Ahora, con esta base tengo una relación amor y odio. Es súper buena la cobertura que tiene. O sea, es espectacular. Te cubre hasta los pecados que tengas en tu rostro. Te los cubre ella. Tiene una consistencia bastante, o sea, como pueden ver, bastante pesada. El tono que yo tengo a mí me queda un poco oscuro. Entonces, lo que hago es aclararla un poquito con un producto que tengo. O tal vez mezclarla con una base más ligera. Porque esta, o sea, no la recomiendo. Si tienes la piel seca, yo no te la recomiendo. Si tienes la piel mixta como la mía, ya es, o sea, ya es complicado que yo use esta base durante todo el día. Porque de verdad que te cancela todo. O sea, es para un evento de esos importante donde tú no quieras que se te vea absolutamente nada. Y que tú digas, bueno, hoy sé que quiero lucir perrísima. Y me voy a quedar, voy a soportar la base. Porque si quieres para el día a día o para una salida así, no sé, de aquí a allá. No, yo por lo menos no la soporto. Si para un evento importante, como les digo, que sé que tengo que lucir bellísima. Entonces sí hago mi esfuerzo. Porque para lucir hay que sufrir. No para todos los días. Pero se las tenía que mencionar aquí porque la cobertura es excelente. La durabilidad también te dura muy bien en todo el rostro. No sé, a mí me gusta y no me gusta. Tiene que ser para algo muy importante. Para tutoriales la uso hidratándola un poquito. Porque sinceramente por sí sola en mi piel la siento muy pesada. Entonces no sé qué tanto la recomiendo para pieles secas. Pero para pieles grasas siento que la vas a poder soportar bastante bien. Porque dura mucho y para que te salga grasita con esta base durante el día. Tiene que darte el sol así en la cara y bien fuerte que te esté quemando. Pruébenla. Tal vez pidan una muestra en la tienda, en Sephora. Y pruébenla un poco. No sé. No es de esa fase que les digo, vayan a comprarla ya mismo porque te va a quedar perfecta. Porque te puede pasar como a mí que la compré así por comprarla. Porque había oído de la base. Y ya que la tengo la uso. Me gusta. Pero después me cansa mucho y digo, no, yo quiero ya desmaquillarme y quitarme esta cosa. La última base y es un extra que les quiero dar. Es también una base económica. Y como les dije anteriormente, si me siguen desde mis inicios saben que esta es una de las bases. Esta es la base que yo más he comprado en mi colección de maquillaje. Ella es la de Fenty Beauty. Son las bases que más yo he comprado. Y es esta de Milani. La Conceal & Perfect 2 en 1 Foundation & Concealer. Yo la uso en el tono 14 Golden Toffee. Entonces, esta de aquí yo la recomiendo para las pieles secas. Te va a quedar un acabado bello, bello, bello. Perfecto. Una cobertura increíble. Y también para las pieles mixtas como la mía. Que sean más secas que grasas. Me queda con ese acabado jugosito. Obviamente la sello porque si no la sellas te queda como que la puedes, la tocas y como que retiras la base. Porque es obligatoriamente una base que va sellada. Entonces se las quería recomendar como extra. Que es muy, muy buena. Si tienes mi tono de piel, el 14 Golden Toffee es el perfecto para ti. Esas son las 6 bases de maquillaje que les quería mostrar en este video. Háganme saber qué les pareció. Si ya han probado estas bases de maquillaje. Si quieren probarla. No sé. Háganme saber lo que opinan en los comentarios. Qué tipo de piel tienen. En la cajita de información les voy a dejar todos los datos en específico. Las tonalidades. Si encuentro los links y las páginas donde las puedes conseguir. También se los voy a dejar en la cajita de información. Y espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. De activar la campanita de notificaciones. De regalarme una manita arriba. Y de compartir este video con una de sus amigas que esté buscando una base de maquillaje. Aquí más o menos les doy algunas ideas. Yo les mando millones de besos donde quiera que estén. Y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Chao!